En Resident Evil 4 Remake volveremos a acompañar a Leon S. Kennedy en su viaje a un recóndito pueblo de España, donde deberá encontrar a Ashley Graham, la hija del presidente de los Estados Unidos, quien ha sido secuestrada por una peligrosa secta conocida como los Iluminados. Por supuesto, las cosas no tardarán en torcerse, y antes de que nos demos cuenta nos encontraremos luchando por sobrevivir en una aldea en la que todo el mundo nos quiere muertos y donde, por supuesto, no faltarán criaturas de pesadilla a las que hacer frente. El guión como tal es muy fiel al del juego original, aunque la narrativa se ha mejorado y ahora se profundiza más en ciertos aspectos de la trama, algo que se consigue mediante la introducción de nuevos diálogos, secuencias de vídeo y documentos. Además, personajes como Luis o Ashley han ganado muchísimo en esta nueva versión. En lo que respecta a su jugabilidad, nos encontramos nuevamente ante una aventura de acción en tercera persona bastante lineal en la que deberemos avanzar por una gran variedad de escenarios mientras hacemos frente a todo tipo de peligros y situaciones inesperadas. Evidentemente, se ha aprovechado la oportunidad para actualizar los controles y adaptarlos a lo que esperaríamos ver en un juego que se lanza en pleno 2023. Esto se acaba traduciendo en un personaje mucho más ágil, con un manejo más suave que puede maniobrar y girar fácilmente, con más posibilidades y que, esta vez sí, tiene la capacidad de apuntar y moverse al mismo tiempo. A todo esto, tenemos que sumarle que ahora puede realizar paradas con el cuchillo, una técnica que no solo nos servirá para desviar golpes que de otro modo no podríamos evitar, sino también para aturdir a nuestros rivales y dejarlos vulnerables a un poderoso remate. Tampoco podemos olvidarnos de lo mucho que se ha pulido el gameplay, consiguiendo que el simple hecho de disparar resulte en algo muy satisfactorio y bastante diferente dependiendo del arma que empuñemos. Añadir nuevas acciones contextuales, la eliminación de quicktime events, accesos directos para cambiar de arma en tiempo real sin necesidad de abrir el menú o la posibilidad de agacharnos para ser más sigilosos y ejecutar a los enemigos por la espalda. Y entenderéis rápidamente todas las mejoras que se han producido en este frente. Obviamente, la consecuencia de esto es que ahora nuestros adversarios también se han adaptado. Se guardan nuevos trucos bajo la manga, son más agresivos, suelen aparecer en mayor número y tienen más formas de asediarnos, obligándonos a aprovechar al máximo todas nuestras herramientas. En la práctica, todo esto se traduce en unos tiroteos impecables, frenéticos, tensos, agobiantes, variados y divertidos hasta decir basta, en los que no nos dejarán respirar ni un segundo mientras no paramos de movernos y hacemos uso de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Es un juego que, a los mandos, difícilmente podría ser más satisfactorio. Llegados a este punto, probablemente os estaréis preguntando cómo defiel es su desarrollo y si mantiene todos los escenarios y situaciones que convirtieron al Resident Evil 4 original en un mito de la industria. Si bien los trailers y capturas que Capcom ha distribuido durante estos meses podrían llevarnos a pensar que se trata de un remake muy fiel, lo cierto es que nos hemos encontrado con una aventura repleta de sorpresas a la que no le tiembla el pulso a la hora de jugar con nuestras expectativas. Ya sea colocando nuevos enemigos donde antes no estaban, creando eventos completamente nuevos, introduciendo puzles inéditos, reinterpretando de arriba a abajo secuencias muy icónicas, cambiando el orden de ciertos acontecimientos para llevarnos a engaño, rediseñando jefes y, sí, eliminando alguna que otra sección. El resultado final es una interesantísima mezcla entre escenarios y situaciones muy familiares con otros tantos que nos pillarán completamente por sorpresa, creando así un conjunto en el que da exactamente igual la cantidad de veces que nos hayamos pasado el título de 2005, pues no nos podremos fiar de nuestros recuerdos, algo que comprobaréis muy pronto. Gracias a esto hemos vuelto a sentir la misma inseguridad que sentimos la primera vez que jugamos a Resident Evil 4, esa sensación de no saber qué esperar a continuación, ni siquiera cuando nos adentramos en lugares cuyo diseño se ha respetado con extrema fidelidad. Sus diseñadores se han guardado montones de sorpresas para pillarnos siempre con la guardia baja, para que nunca ocurra lo que esperamos y para que, en general, sintamos que estamos jugando algo realmente nuevo, pero en un entorno muy conocido y con momentazos que beben directamente de lo que disfrutamos hace casi dos décadas. Lo realmente importante de todo esto es que, al final, lo que nos hemos encontrado es una de las mejores, más variadas e intensas aventuras de acción de los últimos años. Pocos títulos somos capaces de recordar que nos hayan durado 18 horas y que en ese tiempo hayan conseguido que no nos aburramos ni un solo segundo, bombardeándonos constantemente con nuevos retos, eventos y sorpresas que se han encargado de mantener nuestros niveles de tensión bien altos. Y todo ello con un ritmo soberbio que no nos da tregua. Eso sí, no vamos a negar que hay detalles que no nos han terminado de convencer, y aunque no nos han impedido disfrutar a lo grande de su vertiginosa propuesta, sí que han afeado un poco el conjunto. Como hemos dicho, hay partes que se han eliminado por completo, muchas de las cuales hemos echado de menos, a pesar de que el título intenta compensarnos con otras totalmente nuevas. Más sangrante todavía nos parece que, al menos de lanzamiento, solo se haya incluido la campaña principal, obligándonos a esperar a una actualización gratuita sin fecha determinada para poder disfrutar de su modo mercenarios. Peor todavía, no hay ni rastro de la historia adicional protagonizada por Aida. Tampoco nos ha convencido nada la introducción de una serie de misiones secundarias cuyo diseño no podía ser más vago y anodino, convirtiéndose en una especie de excusa para hacernos dar vueltas de más y alargar artificialmente el contador de horas con un relleno innecesario. No queremos que nos malinterpretéis ni que penséis que Capcom no ha estado a la altura, ya que esta idea no podría estar más alejada de lo que queremos transmitir, así que vamos a repetirlo una vez más. Resident Evil 4 Remake es una aventura de acción increíble, variada, tensa y divertida como ella sola. Una reinterpretación del clásico sobresaliente que hace de sus tiroteos y sus numerosas situaciones un auténtico festín para cualquier amante del género, clavando las sensaciones, el ritmo y el espíritu del original. En lo referente a su nuevo apartado gráfico, tenemos que decir que los resultados son muy similares a lo visto en los remakes de la segunda y la tercera entrega de la serie, lo que se traduce en unos modelados muy buenos, un sistema de iluminación genial y unos escenarios repletos de detalle. Aunque quizá no termine de impactar tanto esta vez, algo a lo que probablemente tenga que ver el hecho de que sean mucho más grandes, así como la necesidad de llenarlos de auténticas hordas de enemigos. Eso sí, la dirección de arte nos ha gustado mucho, ya que capta a la perfección la esencia del original, a pesar de lo que puede parecer en algunos momentos donde se juega más con la iluminación y ciertos planos para dejarnos algunas estampas muy terroríficas. Finalmente, cabe señalar que trae consigo una nueva banda sonora. Si bien sigue apostando por jugar con ruidos y sonidos más cercanos a golpes para algunas composiciones, lo cierto es que esta vez es más melódica y se acerca más al estilo musical habitual de la saga, con algunas partituras muy épicas y tensas en las que la orquesta y los coros se convierten en los grandes protagonistas. Los efectos tampoco se quedan atrás y tienen un nivel altísimo, siendo variados, contundentes y muy reconocibles, mientras que el doblaje nos llega en español con unas interpretaciones correctas que van en la línea de lo escuchado en las últimas entregas. Y sí, hay selector de idioma para las voces y los enemigos por fin hablan español de España. Resident Evil 4 Remake es todo un juegazo. Se trata de una de las mejores, más intensas y más variadas aventuras de acción que hemos podido disfrutar en los últimos años. Un título que no permite que nos aburramos ni un solo segundo y que no deja de deleitarnos con nuevas situaciones y unos combates exquisitamente diseñados y repletos de posibilidades. Además, la enorme cantidad de cambios, novedades y sorpresas que trae consigo hace que sea tremendamente disfrutable independientemente de si hemos jugado o no al original, encontrando un equilibrio perfecto entre lo nuevo y lo viejo que funciona de maravilla. No vamos a negar que hemos echado de menos algunos momentos míticos, que las misiones secundarias nos han sobrado y que la ausencia de la campaña de Ida nos ha dolido de verdad. Pero más allá de eso, estamos ante una obra sobresaliente y muy recomendable que ha triunfado en su difícil misión de hacer justicia a toda una leyenda de los videojuegos. ¡Espécimen de hacer justicia lo que más se está en su difícil de hacer! ¡Espécimen de hacer justicia el tiempo! ¡Espécimen de hacer justicia el tiempo! ¡De manera que no se quedara con la leyenda de los videos! ¡Espécimen de hacer justicia la leyenda de las dos veces! ¡Viva, no! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!